Muy buenas a todos, aquí Estrada y bienvenidos a un nuevo vídeo de Gran Turismo 7 y hoy seguimos con un nuevo episodio de Experiencia en Circuito y hoy empezamos con los circuitos de Europa que tenía muchas ganas y el primero va a ser el circuito de Barcelona-Cataluña así que vamos a ver con qué coche corremos, entramos en Experiencia en Circuito y corremos con el fantástico Lamborghini GT3 por todo el oro un millón y por todo el bronce doscientos mil así que vamos para adentro bueno pues tres sectores y una vuelta completa primer sector, tiempo del oro, veinticuatro segundos y medio clavados pues comenzar, ahí está, comenzar primer intento íntegro, primer faileo esto siempre es así amigos a ver Lamborghini Huracán GT3 con calma con calma Lamborghini vamos sin ayudas, ya sabéis ahí está, completamos el primer sector en un fantástico 24.9 plata seguimos a por el oro bueno me lo he tomado con mucha calma, creo que la clave está en la frenada de la primera curva que he frenado bastante pronto, a ver cuidado, cuidado, que ahora frenas demasiado tarde hasta luego fantasma, reintentar ahí está, abrimos gas cuidado con el sobreviraje vamos, no te salgas va a ser un oro un poco triste pues efectivamente 24.3 oro pero no ha sido la trazada ideal bueno, por segundo sector tiempo del oro 41.4 así que vamos a por el primer intento circuito de Montmeló un circuito muy conocido por mí y por todos ya digo, los circuitos de Europa tenía tenía muchas ganas ya de empezar con esta con estas localizaciones se mueve el Lamborghini se mueve mucho obviamente no va a ser oro y si lo es me sorprendería bastante uff vale, vale, vale tranquilo Lamborghini ahí está llegamos a meta por primera vez en este segundo sector en un tiempo de hombre, pues no ha estado nada mal 41.8 plata voy a activar la cámara de los pedales y del volante que se me había olvidado a ver hay que ir más fino con más tranquilidad fino fino, fino tío, pero ¿por qué te mueves? bueno reintentar tranquilo tranquilo venga el truco del Lamborghini está en dejarlo correr bien en la curva sin que sin que derrape y luego se puede abrir gas pronto ahí, ahí, ahí cuidado cuidado no hagas fracaso esto puede ser oro ahí está llegamos en un tiempo de 41.2 oro siguiente sector sector 3 tiempo del oro 40.4 primer intento activación de cámaras preparados a ver dónde frenamos por aquí, por ejemplo no me quiero pasar vale cuidado este sector siempre es el que más me cuesta de pomelo difícil colocar el coche en la entrada de la chican para luego salir fuerte vale ahí está llegamos a meta en un tiempo de 40.9 plata de momento de momento hoy ningún bronce eso está bien vamos a tratar de frenar un poquito más tarde aquí a ver en el 100 ahí está colocamos bien el coche que no derrape que no se mueva bien no, no, no vale lo corregimos segunda para salir medio gas no te salgas ahí está llegaremos en un tiempo de 39.999 oro y nos falta la vuelta completa vuelta que tenemos que hacer en un tiempo de 1.47.2 así que vamos a por el oro imagínate tú que sea un oro a la primera imagínate no, no, no he abierto gas demasiado pronto vaya murazo tú yo estaba confiado en que podías abrir gas pronto y bueno me he pasado un poco a ver cuidado con el subviraje que lleva el sobreviraje ahí está controlando bien frenamos ya ahí fino bien mucho mejor que antes ahí por el sitio no te salgas uy por poco frenamos en el 100 ahí está perfecto muy gas vamos para adentro cuidado aquí la chican segunda para salir igual que antes medio gas que hay un poquito de subviraje casa fondo y llegamos a meta en un tiempo de 1.45.7 conseguimos el oro vamos y ahí tenemos por todo el bronce conseguido 200.000 créditos y por todo el oro un millón y como estos oros han sido relativamente sencillos de conseguir vamos a aprovechar el episodio de hoy y vamos a hacer un circuito que sea más pequeñito como el circuito de Gut Gut que tenemos por aquí el circuito de Le Mans será para el próximo episodio pero hoy Gut Gut así adelantamos un poquito y los vídeos quedan un poquito más extensos bien circuito de Gut Gut 300.000 por todo el oro y 60.000 por todo el bronce vamos a conducir el bonito Aston Martin V8 Vantage de grupo 4 así que vamos para adentro a ver que nos encontramos en el circuito de Gut Gut tenemos 3 sectores y una vuelta entonces pues nada vamos a empezar el tirón primer sector tiempo de oro 19.4 me acuerdo yo de este circuito regular no te voy a mentir algo sí algo sí a ver a ver Aston Martin esto es al fondo vale ahí creo bueno estoy seguro de ello he ido muy lento seguro 100% pero bueno primer intento llegamos en un tiempo en un fantástico 20.5 bronce venga con confianza a por la primera curva vale hay que frenar en apoyo para tal bien 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 bueno fracaso mal mal ahora sí con confianza pero no tanta desde aquí frenamos ya dejamos correr y aceleramos no te vayas fuera yo creo que ahora igual puede ser que sí que hagamos oro 19.5 plata ha faltado más confianza en la primera curva en frenar y en tirar el coche hacia el vértice entonces hacemos así bajo una marcha dejamos correr aceleramos y ahora sí ahora perfectamente vamos a conseguir el oro de una manera sobrada míralo 19.0 oro y vamos a por el segundo sector tiempo de oro 33.7 comenzamos a ver esto era a fondo sí aquí creo que están he entrado muy muy pronto aquí hay que frenar hay que frenar hay que frenar no puede ser estradi no puede ser que todas las curvas sean a fondo ¿por qué? porque son curvas claro no no ah fracaso venga venga ya me lo voy aprendiendo y llegamos en un fantástico atención 34.6 bronce a ver concentración venga con confianza ahí está ahora para adentro aquí solo bajamos una abrimos gas 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 para adentro bien será oro será oro 33.397 oro y nos falta el tercer y último sector tiempo de oro 23.8 comenzamos primer intento a ver qué pasa ¿dónde estoy? ¿qué viene? ¿qué es esto? esto sí que es verdad que no ¿dónde está la cura? a ver frena no me acuerdo de nada esto ah sí ya está aquí viene la chica bueno cuidado cuidado vale 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 ya me acuerdo bueno más o menos el primer intento será en bronce que no está mal 24.8 a un segundo vale a ver entonces hemos quedado que he frenado muy pronto otra vez hay que bajar tres machas hay como un doble vértice y ahora la chican con un poquito de confianza a ser posible por aquí por aquí no va a ser oro pero va a ser mejor que antes lo cual es importante 24.2 medio segundo un poquito menos plata venga que esto lo tenemos 23.965 ahora sí ahora sí 23.8 8.9 ah muro si es que llevar el volante a la derecha hace que midas mal luego está el muro claro está aquí si es que está aquí la décima pero el fantasma está por delante reintentar ahora ahora abre gas ahora ahora ahí está fantasma adelantado en la chican y llegaremos en un fantástico 23.7 3.7 y nos queda la vuelta completa aquí al circuito de good good en 1.16.2 tiempo del oro vamos a por el primer intento y espero que único mucha fe tienes tu estradi vamos mucha fe porque ya no me acuerdo del primer sector pues empezamos bien ahí está abrimos gas y llegaremos a meta en un tiempo de 17.7 segundo y medio anda ahí va a ser oro estradi venga ahora sí 100% estoy seguro no pues no pues 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 ahora espérate a ver el vértice no 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 que está ahí que está ahí el vértice venga vale 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 lo tenemos eh lo tenemos no 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 tío en serio good good que pasa esto ya es oro esto ya es oro eso hace falta que pues no liarla con calma no no soy no sin muro con calma pero sin muro mira de verdad yo decía vamos a hacer good good que es un circuito pequeñito se hará rápido está costando más pero bastante más que que momelo no le des al césped no te salgas no reintentar céntrese estradi va ahí hay venga dale para adentro ahora también una marcha menos acelera bien cuidado aquí que siempre te pasas ahora mejor gas 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 Tiene que ser oro, tiene que ser oro, por favor, dime que sí Good, good, 14, 15, 16.145, tampoco te creas tú que hemos sido muy sobrados Y ahí lo tenemos, 60.000 por todo el bronce, que para lo que ha costado no ha sido muy rentable Y 300.000 por todo el oro Bueno pues aquí los tenemos, los otros conseguidos en el circuito de Good, Good Hoy ha sido un episodio combinado y así seguiremos en la serie Cuando toque algún circuito que saquemos los oros relativamente fáciles como hoy en Momelo Pues lo combinamos con otro circuito un poquito más corto Que hoy pues mira, pues se ha complicado En fin, que no olvidéis, no olvidéis suscribiros al canal para no perderos ningún episodio Que me consta que para muchos de vosotros son útiles para poder conseguir vuestros oros Y así me lo hacéis saber en los comentarios y en mis directos, en el chat de mis directos de Twitch Que tenéis mi canal de Twitch abajo en la descripción Y que estoy ahí todos los días en directo Así que un buen like se agradece, suscribíos Y gracias por ver el vídeo Espero que os hayáis divertido, espero que os ayude Y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo ¡Gracias por ver el vídeo! ¡Gracias por ver el vídeo! ¡Gracias por ver el vídeo!